El presidente logró su cometido y convenció a doña Miriam Germán para que se quedase aguantando el turno en lo que llega el nuevo procurador general de la república. Sin embargo, la procuradora Germán le puso una condición sin derecho a réplica. Mira, la única condición o la única forma en la que yo me quedo aquí aguantando a que llegue este próximo procurador que usted quiere poner son estas condiciones. Y básicamente, para no abundar mucho y dejarlo plasmado aquí, que es lo que vamos a analizar ahora, es que doña Miriam le exigió al presidente, por ponerlo de alguna manera, que la única forma en que ella se quedaba en el Ministerio Público era de florero. Paso a explicar. Doña Miriam le dijo, bueno, miren, yo me quedo aquí esperando al nuevo procurador, pero para no ponerle las situaciones difíciles, porque siempre que un funcionario está ocupando una función pública, valga la redundancia, tiene su línea de acción y su línea operativa y proyecta y prioriza en los gastos que va a incurrir para las acciones que se van a tomar. Cuando llegue uno nuevo, quizá tenga otras líneas de acción que posiblemente no pueda ejecutar en lo inmediato, porque cuando llega está sometido u obligado a las líneas que ya empezó su antecesor. Entonces, si va a venir un procurador nuevo, yo prefiero que ese nuevo procurador venga y encuentre las condiciones dadas para que tenga sus propias líneas de acción. Por lo que mi condición de florero es que me voy a restringir a las acciones mínimas, mínimas administrativas para que siga funcionando el Ministerio Público en lo que llega el nuevo procurador. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Y aquí pasamos al análisis inmediatamente para ver su opinión. Las implicaciones que tiene esto son las siguientes. Si al Ministerio Público, individuos como Esqueda Guerrero, le han exigido más trabajo y más resultados, escuchen bien, en el sentido de la magnitud que se percibía de casos de corrupción que se supone que había en el gobierno pasado. Imagínense ahora que doña Miriam dice, vamos a ralentizar todo, vamos a bajar la marcha y vamos a restringirnos a estrictamente lo administrativo en lo que llega el nuevo procurador. ¿Qué quiere decir? Que si la reforma se toma, como dijo el presidente, el presidente dijo que se iba a consensuar, pero dijo que se iba a aprobar en mes y medio. ¿Mes y medio? Sí, o sea, él dijo que se iba a consensuar, pero eso en un mes y medio o dos veces está aprobado. O sea, él está checando y se llora, dice vamos a consensuar, pero dijo en bulto mío, vamos a consensuar. Es mentira mía, esto en el mes y medio hay que aprobarlo como tal. Entonces, si eso se lleva a cabalidad y él en el mes y medio aprueba la reforma a tiempo récord, ¿verdad? Y luego esa nueva condición queda implementada, hay que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para entonces presentar la terna y elegir al Procurador General de la República por menos tiempo que se tome, se va a tomar de cuatro a seis meses, por menos tiempo que se tome, ¿verdad? Tenemos que ver el parapento, el show mediático, fulano, mengano, la terna, fulano, ah, el nuevo procurador, totalmente independiente. Entonces, en estos próximos seis meses, ¿qué quiere decir eso? Primero, van a haber muchísimo menos casos de lo que estamos viendo, porque recuerden que en el primer año se dispararon mucho mil casos. De ahí ha pasado una realización que no hubo casos prácticamente uno por año en los últimos tres años. Entonces, ahora van a haber menos y la continuidad de los casos que están ahí y las posibles apelaciones a decisiones que tome la justicia, ahora se van a ver detenidas, frisados los casos en un momento crítico donde vemos que un presidente de la República, por ejemplo, por temas quizá emocionales o estratégicos, políticos, electorales, en una primera rueda de prensa de la semanal, que no tiene ni cuatro días de gobierno nuevo, le entró al presidente Fernández, al Món Guantú. Entonces, ¿qué necesita el presidente? Bueno, necesito mí, mi ala persecutora, políticamente activa, pero la condición que me pone doña Miriam es que la va a reentizar. Entonces, el presidente se ve combinado a frenar la persecución de su Ministerio Público Independiente o, en su defecto, reemplazar a doña Miriam con un interino que le podría traer un mal sabor en la inmediatez, ¿no?, del amarillismo mediático que dirán, bueno, ahí puso un político, bueno, ya el presidente puso su procurador. Él le dio que hacer una modificación para poner un procurador independiente. Entonces, a Miriam se la puso difícil. Yo aquí no hago nada porque yo me iba. Si me quedo, me quedo como esa taza que está ahí. El ocultor manda su taza. ¿Qué te decreto? Bueno, pero, 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 excúzame, Maracayo, pero poner en España a boba al brazo persecutor del Estado, mira, es una barbaridad. Si de por sí estaba en una España a boba solamente accionando o prácticamente accionando con los casos de corrupción, específicamente de los gobiernos de Danilo Medina, pues imagínense ahora cuando esta gestión de doña Miriam Germán ha hecho una pésima, pero pésima gerencia en el tema del manejo de las prisiones, por ejemplo, un tema muy sensible, en el tema del manejo de las prisiones. Imagínense ahora que ella francamente, y como bien dijo ella, de que solamente se dedicará a temas administrativos, y lo pongo yo entre comillas, pues el desbarajuste que se va a armar cuando ella de por sí no le importa. Una mujer que está loca por irse de ahí. Pero se repite esta sistematicidad, si se quiere, del presidente de la República de pedirle a funcionarios que no quieren el cargo que se queden. Es como algo, es como que el sello de este gobierno es el españabobismo. O sea, a ver, Carolina Mejía, Carolina Mejía no quería ser síndico y varias veces le dijo, yo no quiero, no estoy en eso. Y es verdad, no es lo que le convenía. Bueno, a Binader la convenció. Pero pasa ahora con Miriam Germán. O sea, deja las cosas, no importa que las cosas se queden tan sensibles como la justicia, se queden, se queden a medias en todo. O sea, no le importa, por ejemplo, que la alcaldía de La Vega, de una provincia tan importante del país, se quede en España bovismo también, porque nombró como ministro de Deportes a su incumbente Kelvin Cruz y le renuncia su alcaldesa, cuadrado esa vaina, para nombrar al presidente del PRM de esa provincia ahí. O sea, no le importa, no le importa para ese presidente de Binader que nosotros entremos en nada, que estemos en la total inacción. Es una barbaridad. Entonces, esta vaina de justicia independiente, este discurso de que quiero una justicia independiente, es lo que funcione, yo no me lo estoy creyendo. ¿Cómo yo me lo puedo creer en estas circunstancias con una procuradora que no quiere estar ahí? Yo de verdad esa vaina no la termino de entender. El gobierno del PRM, cruzado de Maracay, antes de volver a dar de paso, en eso ha tenido la constante. Fíjate cómo el presidente, por ejemplo, le exigió a Carolina que asumieran la candidatura de la capital cuando todavía no quería ser alcaldesa de la capital. Mira ahora cómo Kelvin Cruz, como tú bien dices, va al tren gubernamental en lugar de estar en la alcaldía, que él se ve elegido, o sea, que tampoco quería estar ahí. El gobernador del banco. Correcto, que también se quería ir, lo obligó a estar ahí. Ahora tenemos entonces este caso, doña Miriam, que la obliga a estar ahí, ella sin querer estar ahí. Entonces estamos ahora en una nueva espiral extraña, en el gobierno del presidente de Binader, de que al presidente le gusta obligar. Es algo digno de estudiar. Tendríamos que invitar a un psicólogo que nos ayude a hacer ese cuadro del presidente. Que al presidente le gusta tener tanto el control que si tú, que eres su colaborador, tienes el perfil y quieres estar en una posición, él te quiere poner en otra. No es la que tú quieres estar. Si tú no quieres estar en una posición, él te obliga a estar. Y si tú quieres estar, te saca. O sea, es una vaina extraña de un presidente que psicológicamente está obstinado con el control, con el ego, con el yoísmo, con que yo soy el que sé, de que a los colaboradores no, no, ¿usted quiere ayudarme en algo? Usted no va para allá, usted va para allá. ¿Para ir de Raful? ¿Para ir? Quería ser senador, usted no va a ser senadora. ¿Usted va para el interior? Una misoginia rara. ¿Con las mujeres? Usted no va para allá. Usted va a ser mi del fin. ¿Usted no va a trabajar ahí? No, usted va a trabajar acá. Usted no quiere decir que usted va a seguir ahí. Es una vaina extraña. Tendríamos nosotros que analizarlo, ¿verdad? Con un sociólogo y un psicólogo a ver que nos dé un cuadro psicológico del presidente de la república por qué él está obstinado en obligar a las personas, a sus colaboradores, a hacer cosas que ellos no quieren. Es algo extraño. Mira, y esto también es muy delicado, esto de lo que dice Edwin, de que la Procuraduría General empiece una España boba ahora. porque sabemos que estuvimos en un año electoral donde por naturaleza las instituciones bajan, se paran prácticamente, se quedan en vamos a ver qué pasa. Y la Procuraduría también bajó. Es decir, entonces, llegaron las elecciones, ya se sabe, ya hay nuevo gobierno, entonces mantenemos todavía a la Procuraduría General en stand-by. Eso es muy delicado. Y digo que la mantenemos en stand-by porque la propia Miriam, ahí lo recoge el periódico cuando ella dice, bueno, nosotros no vamos a... hay que tener cuidado con los gastos, tenemos que reducir al mínimo. ¿Qué significa eso? que los nuevos procesos que se abren, se abren y necesitan derogación de fondos para abrir investigaciones, para todo, y ella está diciendo... Erogación de fondos, eso va a parar, va a parar, o sea, ella se va a quedar sentada, ahí, sentada, a esperar que pase. Entonces, otro problema que se abre el presidente de la República, parte de tener una Procuraduría parada y prácticamente es que él tiene a una Jenny Berenice, quien es la que el brazo operacional, la que ha estado a cargo de todo el movimiento del Ministerio Público, la tiene ahora muy descontenta. ¿Por qué? Porque lo natural era que, bueno, mi jefa se quiere ir, la que sigue en el mando soy yo, lo natural es que mi jefa me recomiende a mí por lo menos para interina. Por lo menos para interina. Eso era lo natural de que Jenny se quedara ahí como interina. La negativa del presidente de la República de incluso obligar, o sea, no darle opción a Miriam en el sentido de tienes que aguantarme porque si no me aguantas, Miriam, eres una insensata. Todo esto para huir a pedirle a Jenny a decirle a Jenny Berenice, bueno, aguántame ahí tú como interina. ¿Y tú crees que Jenny Berenice no está consciente de ese desprecio? Pero Jenny Berenice tiene el poder del Ministerio Público ahora. ¿Cómo va a actuar Jenny Berenice ahora? Lo puede hacer un lío ahí. No, Maracayo, lo que pasa es que tiene una línea sucesora al Ministerio Público. Entonces, el primer sustituto de la procuradora no es Jenny. La única forma de Jenny ocupar el cargo es que la designe procuradora. Bueno, pero él la puede designar procuradora. ¿A quién? ¿A Jenny? Jamás. Pero puede. No, no puede, me puede decir a mí. Bueno, el tema es que lo haga. Yo no entiendo, o sea, tú tienes a Jenny que es la que está llevando todos los casos tan delicados y le estás mostrando un desprecio así, de esa forma tan clara. Ella puede hacer daño. Ella puede hacer daño instrumentando un nuevo caso ahí que no quiera Binader que se destape. ¿Por qué? Jenny sabe quemar las naves. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Ella supo quemar las naves contra Jan Alain siendo Jan Alain procurador. ¿Eh? Recuerda aquella carta y estaba Wilson también que también lo sabe hacer. Sí. De aquella carta de eso que estaban inconformes con la gestión de Jan Alain y cómo se están manejando los procesos a lo interno. Hubo una carta famosa. Jenny Berenice Reynoso supo actuar en conjunto a participación ciudadana para quemar feo al mismo Jan Alain Rodríguez. Jenny Berenice Reynoso sabe hacer muchas cosas. ¿Eh? Sabe supo en un gobierno de Leonel Fernández someter a Díaz-Rúa pero después enfriarse con Leonel. O sea, es una vaina así. Hay que tener mucho cuidado con eso que tú dices. Luis Abinaret está jugando con fuego ahí. porque ya le hizo una con Jorge Luis Polanco que le filtró el documento y le quemó el candidato a la y ese era el candidato para ser procurador del presidente. pero él tiene la excusa perfecta aquí para no nominar a Jenny. Bueno, recuerda que estamos embarcados en una nueva reforma constitucional donde se establece un mecanismo nuevo participativo y abierto para elegir a ese nuevo computador. Yo no te hablo de que es como que le aguante. Sí, pero escúchame bien. Escucha bien. Escucha bien. Tiene la excusa perfecta y Jenny inclusive yo sé que está lo bien y por eso no se ha regado. Si la ponen como interina ahora va a durar seis meses. Entonces eso le dificulta el tema. Bueno, si tú es interina y duras seis meses y después yo la nomino en traterna se va a ver manipulativo. Bueno, esta es la que yo quiero porque la puse entonces los objetivos para que ella pudiera ser esa procuradora es que no esté nombrada ahora. Es que no esté nombrada ahora. Esa es la justificación para no entrar. Y eso suma el hecho de las nuevas modificaciones que introdujo el presidente. El presidente depositó ayer ya a través de la propuesta de reforma y algo nuevo que vino en esa modificación aparte de la eliminación del artículo aquel que eliminaba el consejo superior. Ahora introdujo que el procurador general de la república debe ser cambiado cada dos años. Eso lo introdujo ahora nuevo. Entonces, en esta nueva propuesta establece que en un periodo de gobierno habrán dos procuradores que cada dos años que se va igual como el ministro de defensa. Probando que se sabe. No funcionó. Dos años. Vino para afuera. El otro. es una forma quizás así está el ministerio de defensa que cada dos años inclusive por eso fue mucha la crítica que se le dio a Dias Morfa de que tenía dos periodos contraviniendo la ley lo que tal vez es la ley. Eso para que tú veas y yo digo bueno está proponiendo eso y tú dirás tú te puedes estar de acuerdo o no. Yo lo que veo es que en la ley orgánica del ministerio de defensa aquí se violó olímpicamente porque dice que es un periodo de dos años y llamó el futuro cuatro y se pasaron eso por el forro aquí nadie dijo ni tampoco que mía y todavía y por eso quería dos más. Bueno bueno eso es eso eso señores eso señores lo que hay yo creo que yo creo que el presidente Luis Abinader lo ha puesto feo inclusive ese discurso del del ministerio público independiente porque en la práctica que es realmente lo que importa no le interesa no le interesa realmente un ministerio público independiente porque un ministerio público independiente ahí tiene que estar una persona y en el ministerio público que le interese el combate a la corrupción que le interese mejorar realmente ese sistema de la procuraduría que sea el brazo persecutor del estado pero ante todos los delitos que se cometan pero también para defender al pobre porque yo te voy a decir una cosa el ministerio público solamente se está ocupando y es el ejemplo que nos deja de esos grandes casos de grandes casos de tipos que se pueden defender porque robaron muchísimo cuarto y encima de eso el ministerio el ministerio público lo que hace es que acuerda con muchos de ellos los premia por su delación y no hay ningún tipo de inconveniente y encima de eso Abinader nombra a Casa Recompensa como dice Julio Martínez Pozo que se quedan con millones y millones de pesos de esa gestión y nada pasa ahora bien como bien nos dijo en una entrevista Renberto Pichardo aquí un pobre va con un caso a una procuraduría a una una fiscalía cualquiera y es él el que tiene que investigar es él que tiene que aportar las pruebas es inaudito para el que está jodido es inaudito o sea es inaudito pero para el que está jodido que no puede hacer nada que no puede hacer nada porque no tiene abogado y si acusan si le meten una vuelta a un ciudadano a una ciudadana que no tiene cuarto no tiene para buscar un buen abogado que si puede sacarlo de ese problema o sacarla entonces dime dime cuál es la rúbrica cuál es el sello que ha dejado esta procuraduría general de la república independiente cuando su incumbente en la puesta de sol de su gestión pues sencillamente dice no me quiero quedar y ahora soy un florero la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda canal 503 de WING TVO para el gran santo domingo siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los canales principales de los sistemas de cable del Cibao Central a de a a a